Ustedes están participando y dirigen. Queremos dar las gracias a la doctora Natalia García como directora médica, conjuntamente con un gran equipo de profesionales que la acompañan, personal meditativo y personal médico, así como también la doctora Conchita Robleda, que es la jefa de enseñanza. Todo el esfuerzo que están haciendo para que se pueda realizar este compromiso con el conocimiento. Fíjense que es un gran esfuerzo, recuerda, gracias de traer todo el permitado, de pagar todas estas cosas, y gracias a las casas comerciales, a los productos farmacológicos que nos acompañan y que siempre invierten, invertir en el conocimiento, ¿para qué? Para el mejor servicio que se les vaya a dar a los pacientes. Todo lo que se hace en este encuentro es actualizarnos, renovar cambios que se vendrán durante estos dos días de encuentro, ¿para qué? Para brindárselo a nuestros pacientes, que nuestros médicos se están capacitando para que nosotros podamos lograr un tratamiento siempre eficaz, pero con un diagnóstico a tiempo. Y eso es lo que hacen cuando presentemos toda esta patología. Patologías que siguen, a lo que tenemos mucho tiempo en esto, sabemos que es la hipertensión a lo que se veía antes, pero ya hay las repercusiones de estas enfermedades que se van a presentar. Acuérdense de que por cada 10 dominicanos, 7 están en sobrepeso y obesidad. Y esas repercusiones llevan a la diabetes, a la hipertensión, a la enfermedad cardíaca, la amnia del sueño que se va a ejecutir, etcétera, también el cáncer. Es decir que seguir insistiendo es correcto, y nosotros creemos que con la gestión del conocimiento podemos lograrlo, de que estamos haciendo un gran esfuerzo para que la población que aquí asista regularmente se sienta segura con todo este tiempo que van a dedicar nuestros especialistas en renovar su conocimiento.